Gira con Westjet en Canadá. Westjet, y esto va también para confirmar lo que estamos diciendo esta mañana. Westjet escogió cinco destinos de los 16 destinos a los que vuela a México para promocionar este año en Canadá y en Estados Unidos. Estos escogieron a Cancún, Ixtapa, Los Cabos, La Ribera de Nayarit y Mazatlán, no más. Y Westjet armó una serie de reuniones con mayoristas en Canadá para vender los asientos que ellos tienen para volar a Mazatlán. Yo los acompañé en esta gira. Estuvimos en Vancouver, estuvimos en Calgary, Winnipeg y Edmonton. Tuvimos una gira muy positiva. Nos reunimos con casi 400 mayoristas para vender Mazatlán. Nos acompañaron cinco hoteles de Mazatlán. Fue una jornada relámpago, pero que mucho, muy vale la pena. Porque esos casi 400 mayoristas nos van a llenar esos asientos, nos van a llenar el destino por parte de los canadienses. Y también ellos hablan de que se ve un repunte muy interesante para Mazatlán de parte del oeste de Canadá. Aquí cabe mencionar una cifra que siempre mencionó Westjet y siempre mencionó el Consejo de Promoción Turística en Canadá. Por primera vez en la historia de Canadá, hay más gente que vacaciona del oeste de Canadá que del este de Canadá. Aunque el este de Canadá tiene casi el doble de la población que el oeste. Y los beneficiados del turismo del oeste de Canadá, pues somos nosotros, el Pacífico. Por primera vez, las reservaciones de los aviones indican que va a haber más vuelos saliendo del oeste de Canadá hacia el Pacífico mexicano que del este de Canadá hacia el este de México. Entonces eso para nosotros es una señal muy importante, un aliento muy importante de que las cosas se están haciendo bien en materia de promoción en el este de Canadá. Entonces estuvimos en esa gira, fue una gira relámpago como les digo, pero una gira que nos dio acceso a casi 400 mayoristas y que todos se fueron motivados y que todos nos están diciendo nos va a ir muy bien el próximo año. De ahí, de Canadá, de Calgary, me trasladé a Los Ángeles.